El secretario de Salud de Puebla, Jorge Humberto Uribe Tellez, informó que se registran 138 casos nuevos de coronavirus y 15 decesos más. En videoconferencia indicó que los hospitalizados aumentaron a 502, de los cuales 121 están con ventilación mecánica. Con los datos anteriores, los casos positivos ascienden a 2.559 y 452 defunciones en total. El titular de la dependencia aseguró que los casos activos son 694 y hay 227 muestras en proceso. Por su parte, el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, reportó la muerte de tres hombres más en el extranjero.